¡Tarqueando gente! ¡Tarqueando gente! ¡Feliz cumpleaños, Perzo! A las 3 de la tarde, 41 minutos Me gusta aprender Lo que pasamos juntos, como que dejamos tener Yo sé que tengo razón, pero recuerdo lo rico que dejamos tener Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás, panda, con este gato, no con ese Tú estás solita y yo también, también estoy solo No mancha, llegamos a crear el ser de todo De los pandas míos, tus amigas le hacen todo Tú estás, panda, con este gato, no con ese Tú y yo, bebé, haciendo de todo Y usted te sientes solo ¡Eres un recuerdo! ¡Eres un recuerdo! Ê, bebé, viajame ¡Qué pedooo! ¡El rencor, bebé, viajame ¡L�arily mira, una cuada! ¡Tardeando Oriente! ¡Tardeando Oriente! ¡Tardeando Oriente! ¡Dalmata! ¡Mueve esa cola! ¡Tardeando Oriente! ¡Urumita a la Guaquira! Desde Urumita a la Guaquira Silvestre Francisco Dangón Corrales Silvestre Dangón Este clásico que en algún momento Grabó con Juan Mario de las Priegas Salcedo Mejor conocido como Juancho de las Priegas ¡Que no se integren! ¿Quién ha dedicado esa canción? ¿Quién ha dedicado esa canción? Estamos en el preámbulo de fin de semana Hoy es jueves, viernes El 2 de marzo Estás escuchando Tardeando Oriente ¡Tardeando Oriente! ¡Para Victor! ¡Y Michael Steyn! ¡El Peteyn! ¡Oriente! ¡Tardeando Oriente! ¡Tardeando Oriente! Aprovecha la semana del polvo En Unicárnico Donde encontrarás una oferta Con 100% de descuento El día 6, 9, 12 de marzo Unicárnico de los negros Con los raros Tardeando Oriente Y cada Navidad Chaparral Unicárnico Servicio Ingeniería Y la vida certificada De aquí Michael Steyn Comparto contigo la alegría De haber recibido La comunicación en salud Por parte de mi gente Como resultado De un trabajo De varios años En entrenamiento continuo Que nos convierte En una de las 53 Instituciones de salud Acreditadas en el canal De Michael Steyn Acreditada Inspirada en ti En su aniversario Doctor Exit celular De Costa Exit No me por eso De 128 Gb Marca Samsung A 604, 990 pesos Pagando por el Q2 Da Xit Paraná Deja El Q2 De los negros En unión De las 4 Y la vida De la vida de los negros Adelante Aquelepraná Felicita Todas las mujeres En este mes tan especial Alguien Adelante Valencia Es buen día Caliente Y la vida Mi Oculto Marca Es buen día Nuestro Servicio Emocitado ¡Llámanos! ¡Tres bien! ¡4, 50, 87, 21! El ácido hialurónico de Arawak ahora al alcance de tu bolsillo. Con la crema natural ampliada, ¡gámanos! ¡El ácido hialurónico de Arawak! Y tenés los mismos de tu Arawak, con el ácido hialurónico, al mejor precio. Buscad en tu roguería y te manda a tu vista más cercana. El ácido hialurónico de Arawak ahora al alcance de tu bolsillo. ¡Valiciendo viste por la Cisnex! ¡Acerca de pie! ¡Con cerca de 0! ¡97.3! El ácido hialurónico de Arawak ahora al alcance de tu bolsillo.